Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis estupendamente. Como ya estáis viendo, vuelvo con el FURBO y vuelvo con el Borussia Dortmund, que es un equipo que me encanta. Yo creo que a mucha gente de mi generación se hizo fan del Dortmund ahí en 2013, cuando llegan a la final de la Champions en ese equipo que encandiló a todo el mundo, pero no es lo único que tienen. Tienen más historias. En los años 60 ya consiguieron una Copa y una Recopa de Europa. Después, 70 y 80 tuvieron un vacío bastante grande y en los 90 quizás sea la mejor década del Dortmund junto con la 2010, donde ganan dos Bundesliga, llegan a una final de UEFA, juegan cuarto, juegan semi de Champions, cuarto de Champions, ganan una Champions en el 97, ganando después la Intercontinental en un equipazo. A principios de los años 2000, en la temporada 2001-2002, es como la mejor temporada de la década con mucha diferencia, ya que ganan la Bundesliga y llegan a la final de la UEFA y, como digo, la década de los 2010, donde tienen dos Bundesligas, donde tienen Copas de Alemania, donde tienen Supercopas y, sobre todo, esa final de Champions. También tienen unos cuartos de Champions y unos cuartos de Europa League en la 2015-2016, donde pierden contra el Liverpool de un entrenador que quizás hablemos en el vídeo. Y, por último, decir que la formación va a ser un 5-4-1, que podría convertirse en un 4-5-1 o un 4-2-3-1 o un 5-1-3-1, porque hay uno de los centrales que jugaba mucho de pivote, es un libero realmente. Ya luego sí, dos centrales, dos carrileros y un pivote con tres media punta, dos por las bandas y uno en el medio detrás del 9, y para completar el 9, y el entrenador. Y, dicho esto, vamos ya con el 11. Los que ya me vais conociendo ya sabéis cómo lo hago. Para los que no, me gusta decir unas cuantas menciones en orden cronológico y luego terminar con el titular. En la portería tenemos a Ike Imel, que habría que hablar de él más en el 11 del Stuttgart, pero como no lo voy a hacer, pues hablo de él aquí. Y tampoco es que haya jugado dos partidos, estuvo ocho temporadas a finales de los 70, a principios de los 80. Jens Lehmann, que yo lo conocí en el Arsenal, el portero del Mundial de 2006 con Alemania, y tiene esa temporada 2001-2002, donde ganan la Bundesliga y llegan a la fina de UEFA, y además ha quedado dos veces más entre los tres primeros en la liga. Roman Bidenfeller, que lo conoceréis muchos más, es el portero del principio de la década de 2010, también de toda la década de los 2000, pero es el portero de las dos Bundesligas, una Copa, una Supercopa, la final de la Champions de 2013. Es el segundo jugador con más partidos, con más de 450, y con él Erdormund ha sido dos veces segundo en liga, y tiene tres finales de Copa, y para mí es el portero que tenía en discusión con mi titula. Roman Burki, que llega en 2015, se hizo con la titularidad nada más llegada, tiene una Copa, una Supercopa, cuartos de finales de Champions, cuartos de finales de Europa League en su primera temporada, y en la Bundesliga siempre ha estado en el top 4, y tres veces ha quedado segundo. Y mi portero titular sería Stefan Kloss, que es el portero de los años 90, que es el portero con más títulos, el segundo con más partidos después de Bidenfeller, tiene dos ligas, tiene Supercopa, tiene la Champions, es el portero de la Champions del 97, cuartos de Champions, semis de Champions en su última temporada, en la 97-98, donde pierde en contra en Madrid, que a la postre fue el que ganó esa Champions, tiene la final de UEFA en la 92-93, tiene semis de UEFA en la 94-95, cuartos de UEFA en la 93-94, o sea, es el portero que ha llegado más lejos en Europa, y en Liga, además de esa Bundesliga, esas dos Bundesligas, perdón, tiene cuatro top 4, tiene una vez segundo, una vez tercero, y dos veces cuarto. En el lateral derecho tenemos a Lothar Huber, que colectivamente no está en un gran, gran Dortmund, su mejor puesto en Bundesliga en sexto, está cuatro veces en semifinales de Copa, pero está muchos años, tanto que es top 10 número de partidos jugados en la historia del club. Evan Nilsson, el brasileño, que es el lateral derecho titular en la temporada 2001-2002, que he comentado ya, que ganan la Liga y llegan a la final de UEFA, forma parte ahí de un Dortmund con muchos brasileños, de los que voy a hablar ahora después. Lukasz Piszczek, que tiene seis títulos, el polaco, dos ligas, dos copas, dos supercopas, es el lateral derecho titular en la final de la Champions de 2013, está dos veces en el equipo ideal de la Bundesliga, y para mí es el segundo mejor lateral derecho, es el que tenía en discusión con mi titular de la historia del Dortmund. Y mi titular es Stefan Reuter, que no es un lateral derecho puro, por eso lo de la defensa de cinco, es más un carrilero, porque ha jugado tanto de lateral derecho como de interior derecho, es el tercero con más partidos en la historia del club, tiene dos finales de UEFA, creo que es el único, la 93 y en el 2002, tiene tres ligas, hay pocos, pocos jugadores en el Dortmund que tenga tres ligas, tiene la de la 94, 95, 95, 96 y 2001-2002, que fue su última temporada. Por supuesto, la Champions del 97, que es su título más importante, y tiene tanto semis como cuartos de Champions y UEFA. En el lateral izquierdo tenemos a George Heinrich, que tiene dos ligas, la Champions del 97, cuartos de Champions, semis también en el 98 contra el Madrid, y bueno, un pedazo de lateral izquierdo. Dede, lateral izquierdo de la temporada 2001-2002, por la derecha tenían a Evan Nilsson y por la izquierda Dede, otro brasileño, de hecho es el extranjero con más partidos en la historia del club, top 5 en total, y estaba ahí también en la final de Copa de 2008 y en la liga que ganan en 2010-2011, aunque bueno, en esa liga su participación es mínima, fue su última temporada en el club. Y yo nombraría ya a Rafael Guerreiro, que es una mención fuerte, a ver si en el futuro puede ser más, llega en 2016 después de ganar la Eurocopa con Portugal, en su primera temporada gana la Copa de Alemania, tiene la Supercopa de 2019 y jugando en el Dortmund ganó la Liga de las Naciones con Portugal en ese mismo año 2019. Pero de titular me he decantado por Marcel Schmerzer, que es un fijo en uno de los dos mejores Dortmund de la historia, tiene siete títulos, entre ellos dos ligas, el lateral izquierdo en la final de la Champions de 2013, estos diez en número de partidos jugados, tiene tres finales de Copa, cinco veces, ha quedado segundo en Liga del Dortmund con él, cuatro Supercopas perdidas, cuando te enfrentas a Arballe, pues es más complicado. Es verdad que a lo mejor viene mejor en una defensa de cuatro, ya he dicho que con este equipo que voy a poner puede jugar con cuatro o cinco defensas, porque defiende bien, ataca peor, por ejemplo, que Rafael Guerreiro, pero bueno, al final yo creo que es el lateral izquierdo más, es el que representaría a Mejón en un once histórico de Dortmund, a mi gusto. Cachos de centrales ha tenido Dortmund, aunque para mí, entre los tres que pongo, como he dicho, tengo tres centrales, hay bastante diferencia con respecto a las menciones, pero bueno, vamos primero con las menciones. Thomas Helmer, que en el 89 gana el doblete, la Copa y luego remata con la Supercopa, y en su última temporada en el club, subcampeón de Liga en la 91-92. Martin Kree, o Martin Kree, que en sus primeras dos temporadas gana las dos Bundesliga, gana dos Supercopas y luego tiene los cuartos de UEFA en la 94-95, cuartos de Champions en la 95-96, gana la Champions en la 96-97 y en su última temporada, que es la 97-98, llega a semis de Champions, pero juega muchísimo menos. Julio César, que es la pareja de Martin, aunque él juega menos por culpa de las lesiones, pero a mi gusto es mejor. El Palmaré es exactamente el mismo y su gol más importante lo marca en la Supercopa del 95, que gana el Dortmund 1-0 con un gol suyo y le da el título al equipo. Christoph Metzelder, que es centrada titular en la 2001-2002, en la 2002-2003 sigue ahí quedando tercero en Liga, luego se va al Madrid y la verdad que allí no triunfó. Christian Worms, que es la pareja de Metzelder, que juega mucho más, está también en la final de Copa de 2008, juega más años y está en el equipo ideal de la Bundesliga en la 2001-2002, que gana la Liga a el Dortmund. Neven Subotic, que es el quinto extranjero con más partidos jugados, está en esa primera mitad del 2010 donde ganan Liga, donde llegan a finales de Champions y demás. Sócrati, que gana una Copa, dos Supercopas, está en tres finales de Copa más y es la pareja de Subotic cuando se fue un tipo que quizá hable ahora en otro huequito. Y como he dicho, mis tres titulares, para mí son tres de los mejores defensas centrales de la historia de Alemania. El primero es el que puede jugar de pivote, es un libero, y ya digo, si juegan con cuatro defensas lo pongo en un doble pivote, si juegan con cinco pues lo pongo de centrada pero con más libertad, es un libero. Y es Matthias Samer, que ni más ni menos que Balón de Oro en el 96, un año espectacular, ganó la Bundesliga estando en el 11-D.A., ganó la Eurocopa con Alemania siendo el mejor jugado de la Eurocopa. O sea, que increíble la carrera de Samer, que tiene cuarto y semis de Champions, cuarto de UEFA y después fue incluso entrenador, o sea, gran carrera de Samer en el Dortmund. Jürgen Kohler, que su primera temporada es la 95-96, pero tiene dos ligas porque también estaba ahí en la 2001-2002, tiene más de 100 partidos con la selección alemana, dos veces está en el equipo ideal de la Bundesliga, una vez fue futbolista alemán del año, o sea, un central... tenía que estar en mi 11 sí o sí. Y por último, Mats Hummels, que lo conoceréis todos, que ahora está, que pasó unos años en el Valle, pero sobre todo su gran etapa en el Dortmund en la primera mitad de los 2010, es el capitán, es el sexto con más partidos jugados a día de hoy, seguro que acabará segundo o tercero, el primero ya va a ser dificilísimo, no creo que lo coja, pero bueno, dependerá de los años que estéis y del nivel que estéis y demás. Obviamente las dos Bundesligas, Copa, Supercopa, final de Champions 2013, y el Mundial de 2014, que estaba ahí en el Dortmund, donde formó parte del once IDEA y lo ganó. En el centro del campo, ya sabéis que mantengo lo del orden cronológico en las menciones, pero me gusta ir de más defensivo a más ofensivo. Primero los pivotes, estaría Mirko Botava, que al igual que el portero Imel, estaría más en el once histórico de otro equipo, en su caso del Werder Bremen, y tampoco lo voy a hacer, pero lo mismo que Imel, ocho temporadas en el club y más de 250 partidos. O sea, quería hablar de él, y hablo aquí porque, como he dicho el once del Werder Bremen, no creo que lo haga, la verdad. Steffen Freun, que sus momentos más importantes son cuando el Dortmund gana las dos Bundesligas en los años 90, y siendo semifinalista de Champions en la 97-98. Sebastian Kjell, que os puede sonar sobre todo a los de mi generación, tiene tres ligas, ya he dicho que eran pocos los que tenían tres ligas, ya estaba ahí en la temporada 2001-2002, que fue su primera temporada con el primer equipo, y las de 2010-2011 y 2011-2012, estuvo en la fina de Champions, y con la selección alemana tiene la fina del Mundial en 2002 y la semifinal en 2006. Sven Bender, que la mejor etapa de Bender coincide con las dos Bundesligas, la Copa, dos Supercopas y la fina de Champions de la 2012-2013. Y por último, Nuri Sahin, que fue un niño prodigio, era más joven en debutar con el Dortmund hasta que debutase a Senna Mukoko, tuvo una primera etapa donde ya empezó ahí con 17-18 años, luego tuvo sesiones porque era muy joven, y esa segunda etapa con el Dortmund fue escandalosa, de hecho en la temporada 2010-2011 que el equipo gana la Liga, es elegido el mejor jugador de la Liga, eso hace que los Fischer Madrid, en el Madrid es un fracaso total, la verdad, no nos vamos a engañar, lo ceden al Liverpool donde no funciona, y lo ceden al Dortmund, y ahí parecía que había vuelto el niño prodigio durante un año y medio, da un nivel parecido al que había dado ya años antes, pero entre las lesiones, la competencia que empezó a ser más ruda y tal, no consiguió la temporada 2017-2018, juega más, pero ya es su última temporada en el club, aún así es el cuarto jugador extranjero con más partidos en la historia del Dortmund. De medio centro puro solo tengo a dos, tengo a Willem Sturm que estuvo ahí en los años 60, es el primero de esta época del que hablo, como he comentado en la intro, en los años 60 ya hubo una buena primera época del Dortmund, tres veces termina entre los tres primeros de la Liga, gana una copa llegando en otro año a la final, es semifinalista en la Copa Europa del 64, donde los elimina el Inter que a la postre fue campeón, el Inter de Luis Suárez, Sandro Masola, entrenado por Elenio Herrera y demás, y en la final de la Recopa Europa del 66 le ganan al Liverpool ni más ni menos, un buen Liverpool, como hablaba en el once del Liverpool, con Ayan Callaghan, con Roger Hunt y compañía. Y el Kai Gundogan, que ahora está en un nivel escandaloso en el City, pero en el Dortmund ya dejaba presagiar que iba a ser un pedazo de futbolista, tiene una liga, una copa y una supercopa, y metió goles importantes. En la semis de la Copa que ganan, que es a partido único, marca el gol en el 120, o sea, en el último minuto de la prórroga para darle el pase al Dortmund, luego ganan la final. En la supercopa que ganan, en el minuto 54 empata al Bayern, en el 56 se vuelve a adelantar Dortmund, y en el 57, ahí en nada de tiempo, marca Gundogan para meter 3-1 y no sentenciaba el partido, pero sí que le daba una buena ventaja al Dortmund, y luego en la final de Champions, que también fue contra el Bayern, en la 2012-2013, marcó de penalti el gol del empate, aunque bueno, luego todos sabemos que al final del partido llegó el gol de Robben, tal y cual, pero ese gol metía ahí al Dortmund de nuevo en la final de Champions, y le daba esperanza de conseguir su segunda orejona, pero al final, ya como sabéis todo, pues no se pudo. En los mediocentros más ofensivos, tengo un par más de los años 60, Wilhelm Sturm, que es la copa que ganan, marca el primer gol, ganar Dortmund 2-0, el marca el 1-0, y Siegfried Hell, que también está ahí, y él en su primera temporada, en la 65-66, gana la recopa de Europa y le marca un gol al Liverpool en la final. Michael Rummenigge, que es el hermano de la leyenda, de Rummenigge que todos conocéis, este es el hermano, en su primera temporada, ganar doblete, la Copa y la Supercopa de Alemania, es segundo en la Liga en la 91-92, y finalista de la UEFA en la 92-93, donde marca un gol, además de empezar partido de ida, y es el único gol que marcó Dortmund en esa fina de UEFA, se jugaba ida y vuelta, y la Juve después de ese gol marcó 6. Thomas Rosicky, que estuvo en el Dortmund antes de irse al Arsenal, y fue elegido en el equipo ideal de la Bundesliga en la 2001-2002, año en el que la ganan, tres veces futbolista checo del año jugando en el Dortmund, no era tan fácil, es un poco el hijo de esa generación, de los Patrick Berger, de los Vladimir Schmiser, de los Pavel Nedved, y con Peter Che y demás, consigue una nueva generación de futbolistas checos, ser tres veces futbolista del año de su país. Shinji Kagawa, que llega en 2010, hace una gran temporada en su primera en la Bundesliga, en su segunda temporada, la 2011-2012, para mí es su mejor año, está en el equipo ideal de la Bundesliga, luego se va al United, donde no triunfa, vuelve a Dortmund. En la 2014-2015 hace una gran temporada, la 2015-2016, para mí es su segunda mejor temporada a nivel individual. A partir de ahí fue para abajo, y decir que en la final de la Copa 2011-2012 contra el Bayern mete un gol importantísimo, porque nada más empezar partido, mete el 1-0. Enrique Enquitarjan, que pasa en el Dortmund, tres muy buenos años a nivel individual, aunque a nivel colectivo, solo gana un título, que es la Supercopa de 2014, marca un gol en esa Supercopa, el 1-0, le ganan 2-0 al Bayern. Dos veces segundo en Liga, tres finales de Copa, y la temporada 2015-2016, que a mi gusto es su mejor temporada allí, está en el equipo ideal de la Bundesliga, es el máximo asistente de la Liga, y el máximo goleador en la Copa. Y por último, Mario Götze, que es una pena, qué talento de jugador, pero problemas de salud, problemas de lesiones, no sé si problemas en la mentalidad también, la verdad, no lo sé, pero su inicio en el Dortmund fue increíble, estuvo ahí en los títulos de la primera mitad de 2010, dos veces en el equipo ideal de la Bundesliga, rindiendo a un grandísimo nivel. Sebar Bayern donde tiene dos años muy buenos, la verdad, el tercero es peor, Werber Dortmund, parecía que no iba a volver, y en la 2018-2019, hace una grandísima temporada, metiendo goles, jugando muchos partidos de suplente, pero saliendo de revulsivo, y marcando, y ganándose la titularidad, pero solo fue un espejismo. Y ahora tengo a dos carrileros, que jugaron más de interior, pero podían jugar también de lateral, de hecho en esta composición que he hecho yo, con cinco defensas podrían jugar de carrilero, aunque los dejaría en el banquillo, y son Knut Reinhardt, que está en los años 90, fue finalista de la UEFA en la 92-93, gana dos Bundesligas, y gana la Champions, sobre todo en la 96-97, y Kevin Grosskreu, que es el de la primera mitad de los 2010, que tenía Piszczek, de lateral derecho, entonces era un poco complicado, y tiene dos ligas, una copa, y la final de la Champions de la 2012-2013. Y por la banda también, pero más ofensivo, Jakub Blazikowski, el polaco, que tiene seis títulos, dos veces futbolista del año polaco, jugando en Erdormund, no es fácil, tenía a un compañero, y algún que otro polaco más por ahí, y también es elegido el mejor jugador de Erdormund, en su primera temporada, en la 2007-2008. Y mis titulares, como he dicho, tengo un pivote, y luego un trivote ofensivo, el pivote sería Michael Zorc, que voy a decir desde ya, para mí es la figura más importante, en la historia de Erdormund, además con mucha diferencia. Empezó a principios de los 80, hasta la década de los 80 entera, donde no gana ni un título, llega hasta finales de la década de los 90, donde gana siete títulos, todos ahí, los del 89, la Copa y la Supercopa, segundo en liga en la 91-92, finalista de la UEFA en la 93, en fin, todo lo que yo comentando con otros jugadores, pues de hasta el 98, lo tiene Michael Zorc, además, sus dos temporadas más goleadoras, fue el máximo goleador del equipo en Bundesliga, y fueron justo las dos que ganan la liga, o sea, eso habla de él muy bien, tiene minutos hasta el final, aunque se retire con 36 años, seguía siendo una pieza importante, es verdad que en la final de Champions no es titular, pero juega, o sea, que tiene la Champions como uno más, pero vamos, no es que la tenga ahí jugando 12 minutos en toda la competición, no, no, la tiene de verdad, en la Intercontinental que ganan en el 97, marca el primer gol del partido, le ganan 2-0 al Cruzeiro, de Dida, que después jugó en el Milan, y de Bebeto, y decide Michael Zorc que desde que se retiró en el 98, es el directo deportivo, o sea, todo lo que es la temporada 2001-2002, donde ganan la liga y van a finales de la UEFA, y todo esto, o décadas del 2010, lo que es jugadores como Lewandowski, Obameyang, Dembélé, Pulisic, Blasicowski, incluso los brasileños de la 2001-2002, los checos de esa misma temporada, ahora Sancho, Haaland, todo esto, es Michael Zorc, para mí es, junto con Monchi, curiosamente, están ahora jugando los octavos de finales de la Champions, el Dortmund Sevilla, para mí, junto con Monchi, son los dos mejores directores deportivos del mundo. Si contamos todos los títulos que tiene el Dortmund, desde la Recopa Europa que ganó en el 66, todos los tiene Michael Zorc, ya sea como jugador o como directo deportivo. 16 títulos, entre ellos 5 Bundesliga y la Champions, que son los más importantes, y además, él es el jugador con más partidos, con una diferencia descomunal, no creo que lo coja Hummels, que es el que más cerca lo tiene, y el segundo máximo goleador, porque además de ese pivote, tenía llegada y metía goles. En mi tribote de mediocentros ofensivos, tengo a Lars Ricken, que lo pondría por la derecha, y que tiene la final de la UEFA en el 93, tiene semis de Champions, cuartos de Champions, tiene la Champions ganada en la 96-97, tiene tres ligas, que como vengo comentando, es el tercero del que digo que tiene tres ligas, como veis no hay mucho, tiene las de 95-96 y 2002. Estos cinco es número de partido, y en la Champions que gana, marcó goles importantísimos, marca en cuarto, marca en semis en Old Trafford, y marca en la final, a los 15 segundos de entrar. No lo he comprobado, pero me atrevería a decir, que es el récord absoluto, que nadie lo ha superado, mete un gol en una final de Champions, a los 15 segundos de entrar al campo. En el medio pondría Andreas Moller, que si no es el jugador de más calidad, que ha pasado por el Dortmund, está muy cerca. Tiene dos etapas, la primera de menos éxito, tiene ese doblete en esa primera etapa, en el año 89, que gana la Copa y la Supercopa, y en la Supercopa fue clave, tan clave, que al finalizando el partido, ya antes de la prórroga, marcó el gol que le dio el triunfo al Dortmund, ganaron 4-3, gracias a un gol suyo. También está dos veces en el equipo ideal de la Bundesliga, y es campeón del mundo con Alemania en el 90, y como he dicho, la primera etapa de menos éxito. Todo esto es la primera etapa, en la segunda, gana las dos Bundesligas, gana Supercopa, y gana sobre todo la Champions. Y además de eso, también es el mejor jugador de la Intercontinental, que ganan contra el Cruzeiro. Y mi último medio centro ofensivo, que lo pondría por la izquierda, este ya lo vais a conocer todo, es Marco Reus, que llega en 2012, por lo tanto, no gana nunca la Bundesliga. En su primera temporada llega a la final de Champions. Tiene una copa, en cuatro finales, tiene tres Supercopas, cinco veces en el equipo ideal de la Bundesliga. Una vez fue el mejor jugador de la Bundesliga, y con Alemania, por desgracia, se perdió el Mundial 2014, que a mi gusto, estaba siendo su mejor año. De hecho, en la Champions 2013-2014, que llegan a cuartos de final, los eliminan Madrid, y no sé si os acordáis, el Madrid gana 3-0 en el Bernabéu, parecía que lo tenía todo resuelto, y el Dortmund ahí, en su campo, le ganó 2-0 con un Reus, que estuvo escandaloso. Para mi era el mejor momento de Reus, y por desgracia, se perdió el Mundial. No es campeón del mundo, por culpa de esa puta lesión, pero bueno, no quita que sea uno de los jugadores alemanes, más importantes de su generación, y para mi, uno de los mejores jugadores de la historia del Dortmund. En los delanteros, tengo un extremo puro solamente, así que lo voy a nombrar ya, es Jadon Sancho el actual, o sea, además no es que sea un histórico ni nada, pero a lo tonto lleva ya unos cuantos partidos, llegó en 2017, ganó la Supercopa de 2019, marcando un gol contra el Bayern, ganaron 2-0, marcando ese segundo gol, y ya estaba en el equipo ideal de la Bundesliga 2018-2019, y ha sido dos veces segundo en liga. Y en el puesto de nueve puro, tengo a Lothar Emrich, que en la Copa del 65 que ganan en semifinal, le marca el 1-0, nada más empezada. En la Recopa de Europa, que ganan en el 66, y en semifinales, partido de ida y vuelta, marca cuatro goles, doblete en la ida, doblete en la vuelta, y ha sido dos veces máximo goleado, de la Bundesliga, una de ellas con 31 goles, que es el récord en una temporada en Bundesliga, de un jugador del Dortmund, empatado con otro del que voy a hablar ahora. Frank Mill, que gana la Copa del 89, donde marca el 2-1, para desatascar partido, que ya después del Dortmund ganó 4-1, gana la Supercopa de ese mismo año, y después segundo en la liga, en la 91-92, y finalista de la UEFA en la 92-93. Heiko Herlich, que gana la Bundesliga en su primera temporada, en la 95-96, y la 96-97 a mi gusto es su mejor temporada, donde gana la Champions, y en la Intercontinental, marca el 2-0 definitivo contra el Cruzeiro, y después está ahí en la temporada 2001-2002, pero juega muchísimo menos. Karl Lines Riedel, que gana dos ligas, y es el hombre de la final de la Champions, que gana el Dortmund, marca el 1 y el 2-0, o sea que ya solo con eso, es una leyenda allí en Dortmund. Stefan Chapuisac, que es el tercer extranjero con más partidos, y el segundo extranjero con más goles, no era un goleador nato, pero sí que aportaba muchísimo al equipo, aunque no fuese un goleador nato, ojo, en las ocho temporadas que estuvo, fue máximo goleador del equipo, en la Bundesliga en seis, las dos únicas, como he comentado, son las dos en las que lo es Michael Sork, y gana la Bundesliga, de hecho, Herlich tiene las dos Bundesligas, y en su primera temporada, marcó más de 20 goles, que fue su temporada más prolífica, y también tiene como título principal a Champions, obviamente. Marcio Amoroso, que está solo tres temporadas, otro brasileño de la 2001-2002, y a este lo menciono solo por su primera temporada, marcó 26 goles, 18 en Liga, fue el máximo goleador de la Liga, y en la UEFA, en semifinales, a Dortmund le toca al Milan, y en la ida le meten 4-0, con Hattri, de Marcio Amoroso, al Milan, que en la 2002-2003, justo en la temporada siguiente, iba a ser campeón de la Champions. Además, en la final, marcó otro go, marcó el 2-1, nada más empezó la segunda parte, ahí para darle esperanza al equipo, aunque al final, terminaron perdiendo ese partido. Everton, otro brasileño, de la temporada 2001-2002, yo personalmente, lo conocí en el Zaragoza, era yo chico, y veía ahí la Liga Española, y claro, no sabía que había jugado en el Dortmund, luego me informaron y tal, y en el Dortmund ha tenido una gran carrera, en esa UEFA de la 2001-2002, es clave en octavo de final, marcando el gol contra el Lille, fuera de casa, quedaron 1-1 en la ida, 0-0 en la vuelta, por diferencia de goles, pudo pasar Dortmund, y ya ahí, pues, consiguieron llegar hasta la final. Jan Kohler, otro de la 2001-2002, otro checo, la pareja de Rosicky, estaban los cuatro brasileños, Evanilson y Dede, en los laterales, y Amoroso y Everton arriba, y Rosicky y Kohler eran la pareja de Checo, un gigante, una bestia, un bicho, dos metros, y en esa final de UEFA que comentaba, de la 2001-2002, también marcó, él marcó el 3-2, que también daba esperanza, pero al final, ese fue el resultado final, y no pudieron llevarse ese título. Pierre-Emerick Aubameyang, que está a cuatro temporadas y media, cada temporada, el promedio goleador, fue mejor, tiene tres títulos, siendo absolutamente clave, en los tres, en la Supercopa del 2014, le marca el 2-0 definitivo al Bayern, en la Copa 2016-2017, en semifinales, juega contra el Bayern, y en Múnich, marca el 2-2, era partido único, el Dortmund ganó 2-3, remontó ese partido, en la final, marcó el 2-1 definitivo, en la temporada 2015-2016, elegido el mejor jugador, de la Bundesliga, y llega a cuartos de Europa League, donde los eliminan Liverpool, que fue finalista, en la 2016-2017, está en el equipo ideal, de la liga, y es el máximo goleador, con 31 goles, empatado con Emerick, como comentaba, los dos máximos goleadores, en una sola temporada, jugando con el Dortmund, dos veces, llega a los cuartos de final, de la Champions, y es el máximo goleador, extranjero, de la historia del club, 141 goles, en 213 partidos, un grandísimo promedio, para un tío, que llegó, para ser extremo, y que con la marcha, de un polaco, tuvo que jugar de delantero, y metió goles, y desde entonces, tiene un grandísimo promedio, goleador, y como última mención, he mencionado a Sancho, quiero mencionar también, a Erling Haaland, del noruego, bueno, Gordon Boy, en 2020, y solo diré, una cosa, 43 goles, en 44 partidos, y mi titular, no puede ser otro, que Robert Lewandowski, obviamente, todos conocéis, los goles, es el tercer máximo goleador, extranjero, de la historia del club, el hat-trick, que le mete, en la final de copa, 2011-2012, al Bayern, un hat-trick, en una final, al Bayern, fue máximo goleador, de esa copa, el póker, que le mete al Madrid, en semis de Champions, en la ida, para ganarle 4-1, un póker, al Madrid, en semis de Champions, o sea, es que, total, máximo goleador, de la Bundesliga, en su última temporada, en el club, la 2013-2014, y es lo que le ha propulsado, a ser hoy en día, uno de los mejores 9, de la historia, uno de los mejores goleadores, de la historia, cuando digo, de los mejores de la historia, no digo de los 3, pero de los 10-15, y para mí, el líder de ese equipo, para mí, sin Lewandowski, a lo mejor, no lo sabemos, pero a lo mejor, no hay Aubameyang, no hay Nkitar, ya no hay Pulisic, no hay Dembélé, no hay Sancho, no hay Haaland, a lo mejor, Dortmund se estanca, y se viene abajo, no lo sabemos, y por último, los entrenadores, Herman Eppenhoff, que está entre el 61 y el 65, en las dos primeras Bundesliga de la historia, recordad, que la Bundesliga, desde que se llama Bundesliga, es a partir de la temporada 63-64, bueno, pues en las dos primeras Bundesliga de la historia, termina en el top 4, tiene la final de Copa en el 63, semifinalista de la Copa de Europa en el 64, donde pierden contra el Inter que fue campeón, el Inter de Sandro Masola, de Jair, de Luis Suárez, y de Elenio Herrera, y en las 65-66, le ganan la Recopa de Europa en Liverpool, ni más ni menos, Horst Koppel, que está entre el 88 y el 91, y tiene ese doblete en la 89, Copa Supercopa de Alemania, Otmar Hitzfeld, que para mí, podría ser mejor entrenador de la historia del Dortmund, estaba entre él y otro, al final me he decantado por el otro, la verdad que he estado a punto de ponerlo, está entre el 91 y el 97, en su primera temporada, en la 91-92, es segundo en Liga, en la 92-93, es finalista de la UEFA, en la 93-94, llega a cuartos de la UEFA, entre el 94 y el 97, gana ni más ni menos que cinco títulos, en la 94-95, gana la Liga, y es semifinalista de la UEFA, en la 95-96, gana la Liga, y es cuarto finalista de la Champions, y por último, en la 96-97, que es su última temporada, se va del equipo, ganando la Champions, o sea, según Frankfurt y World Soccer, es top 20, los mejores entrenadores de la historia, un ranking que hicieron en 2013, Frankfurt en 2019, perdón, y ESPN, que sí que lo hizo en 2013, lo puso en el top 15. Matías Samer, que entrena entre el 2000 y el 2004, se retira en el 98 en el Dortmund, y dos años después de retirarse, ya es el entrenador, en su primera temporada, es tercero en Liga, en su segunda temporada, pues, la famosa temporada 2001-2002, donde ganan la Liga, y llegan a la fina de UEFA, con los brasileños, la pareja de Sheikho y demás, y la 2002-2003, donde vuelve a quedar tercero en Liga, o sea, en cuatro temporadas, sus tres primeras, es tres veces entre los tres primeros de la Liga, mucho mérito Samer. Thomas Tuchel, que está a dos temporadas, la 2015-2016, es segundo en Liga, finalista de Copa, y en la Europa League, llega a cuarto de final, donde lo elimina el Liverpool, de un entrenador, del que quizá hablemos ahora, que llegó hasta la final, en su primera temporada en ese club, y la 2016-2017, donde es tercero en Liga, donde gana la Copa, y donde llega a cuartos de final de la Champions, donde lo eliminó el Mónaco, el Mónaco equipazo, en Mbappé, Farcao, y luego Mendy, Bacayoko, Sidibé, o sea, de los que pronto se fueron todos, porque equipos más grandes fueron a por ellos, y no sé si recordáis lo que pasó en Erbú, con Bartra, además, en la ida, o sea, no sé si eso tuvo culpa después en el resultado, no sé si si no pasa nada, el resultado cambia, pero está claro que condicionó, eso es innegable. innegable. Decir que tiene ni más ni menos que un 63% de victoria, o sea, de los partidos entrenó, el 63% lo ganó, que de dos temporadas o más, es el entrenador con mejor porcentaje de victoria. Y mi entrenador sería Jurgen Klopp, que está entre 2008 y 2015, estas siete temporadas, me parece que es el entrenador con más partidos, tiene dos Bundesliga, Copa, Supercopa, Finale de Champions, y una revolución táctica, Jurgen Klopp a mí a día de hoy es uno de los dos mejores entrenadores del mundo, es ese que entrenaba en Liverpool, por supuesto, en la 2015-2016, Frankfurt, como he dicho, hizo su top de mejores entrenadores de la historia en 2019, lo metió en el top 30, desde entonces ha ganado una Premier, y yo creo que va a seguir ganando cositas si sigue en el Liverpool, dos veces entrenador alemán del año, cuando Alemania tiene grandísimos entrenadores, y para mí, como he comentado, la discusión con Otmar Hitzfeld, a lo mejor lo que haría falta poner Otmar Klopp o Jurgen Hitzfeld, pero al final me he decantado por Klopp, porque creo que tácticamente es el mejor entrenador, aunque Hitzfeld tuvo más éxito con el Dortmund, y también porque en el 11, si os fijáis, tengo 7 jugadores de los 90, 4 jugadores de los 2010, tengo menos representación en el 11 de los 2010, y más de los 90, pues el entrenador que pongo es el de los 2010, aparte yo creo que entrenando ese equipo quedaría un auténtico equipazo, hasta aquí el vídeo gente, muchísimas gracias por verlo, espero que os haya gustado, nos vemos pronto, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!